Yo si sé, gotas de sangre y sudor, y también, lágrimas con dolor, puedo ver, como se mueren, los míos se mueren, poquito a poco, nunca me olvido yo, de donde me saco Dios, nunca me olvido yo, de donde me saco Dios, nunca me olvido no, de donde me saco Dios, miro por la ventana tempranito en la mañana, dándole gloria a Dios por otro día, otra mañana, hay personas que conozco, que ya las conocí, y digo eso así porque en verdad no están aquí, otro hijo que se cría sin su padre, otra madre que cría a sus hijos sola, donde vamos a llegar, la cosa va de mala en peor, dime que va a pasar, si seguimos en lo mismo nos va bien o nos va mal, soy de un bar y un caserío, la costumbre es matar, ver la sangre correr, ver las madres llorar, ver la gente correr, ver la poli arrestar, ver la gente vender y ver la gente endrogar. Y que va a pasar con mi gente, con mi barrio y caserío, y que va a pasar con mi pueblo, si seguimos en lo mismo, madres luchan por criar sus hijos, y terminan metido en vicio, es una costumbre, una cadena. Me llamaron no hace mucho, mataron uno en lo mío, no hace mucho me llamaron pa' decirme que es lo mismo, antes de eso me dijeron hombre, otro en el caserío, espero esta semana que nos llamen pa' los mismos. Si sé, gotas de sangre y sudor, y también, lágrimas con dolor, puedo ver, cómo se mueren, los míos se mueren, poquito a poco. Vivo en guerra todos los días, espíritu contra mi carne, las batallas que he ganado han sido por arrodillarme, hablé con mi pastor, tuvimos una conversación de que Jacob con el varón luchó su bendición, busca la tuya. Ven, ven, dejate llevar, no dejes que se pierda tu alma, después de esta vida, tenemos otra vida, tú decides cuándo quieres ir. Ven, ven, dejate llevar, no dejes que se pierda tu alma. Ven, ven, a ver, no dejes que se pierda tu alma. Ven, ven, dejate llevar, no dejes que se pierda tu alma, después de esta vida, lo que Gracias.